Si vas a ochenta millas por hora, ¿cuánto tiempo te lleva hacer ochenta millas? Si voy a ochenta millas, no sé cuánto son ochenta millas, amor. ¿Cuánto es en kilómetro, no en milla, en kilómetro? No me tomes el pelo, no seas pelotute de alguna trompada. Sí. Yo te entiendo lo que vos me querés preguntar, pero yo no te la puedo responder porque yo no sé cuánto significa ochenta millas. Te la pongo en kilómetro. Si vas a ochenta kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo tardan en hacer ochenta kilómetros? Sí, ochenta casi de acá a Rosario. Con la Rami viajamos, yo, 120, 110, 115, 130, por ahí cuando pasa algún auto. Y le ponemos casi cuarenta y cinco minutos. Y son cuarenta y cinco minutos, más o menos. Aprox, son cincuenta. Cincuenta y cinco minutos, Gordy, no sé. Y son ochenta kilómetros, no es lejos, no es que vos decís, bueno, te vas a Buenos Aires son cuatro horas. Si vas a ochenta kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo tardan en hacer ochenta kilómetros? No sé, tendría que ver, porque nunca viajé a ochenta. No sé, amor, no sé. ¿Vos sabés cuánto es? Sí, decilo. ¿Qué me preguntás mi pelotudo? Me tomás el pelo. A ochenta kilómetros nunca fui a ochenta kilómetros. La Rami siempre va a ciento veinte, la que maneja es ella. Y le pone cuarenta y cinco, cincuenta minutos o una hora según si hay tránsito o no. Si vas a ochenta kilómetros de acá, Rosario. Si vas a ochenta kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo tardan en hacer ochenta kilómetros? ¿Ochenta? ¿Ochenta minutos? ¿Ochenta kilómetros? Amor, ¿cuántas horas? Una hora. Si vas a ochenta kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo te lleva hacer ochenta kilómetros? Una hora. Amor, si vos vas a ochenta kilómetros. Sí. Y tenés que ir a ochenta kilómetros. Uh-huh. No llegás en una hora. ¿Cómo que no? Y no, Gordi, porque vos no vas a ochenta siempre fijo. Pero en el supuesto caso que vayas a ochenta fijo. No, no es imposible ochenta. Ni por ruta ni por la autopista, te pasan, te pisan. Te pisan, me podés ir a ochenta, como mucho podés ir a ciento diez. En el supuesto caso que vos vayas a ochenta kilómetros lineales rectos, en una hora, haces ochenta kilómetros. Entonces tarda una hora. No, no, no. Un día llegaré, no importa la distancia, el rumbo encontraré. Te pisan, me podés ir a ochenta, como mucho podés ir a ochenta, como mucho podés ir a ochenta, como mucho podés ir a ochenta. No, no, no. No, no. No, no, no.